Hey que tal amigos, todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. Hablemos el día de hoy del nuevo Ford Mustang 2024. Todo lo que debes saber. Arranquemos. Ford acaba de lanzar su séptima generación de este histórico deportivo, el Ford Mustang. Con un estilo bastante renovado, bastante fresco y familiar, además con un hardware de chasis revisado, un interior completamente nuevo y los trenes de potencia mejorados de forma sustancial. Tanto el V8 Coyote 5 litros como el 2.3 EcoBoost para la versión de entrada. Pero antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Dentro de sus características especiales, obviamente están estas configuraciones de motores. El nuevo hardware totalmente renovado, pero en su parte interior una pantalla de 13.2 pulgadas, que además es curva, se extiende desde el clúster de instrumento hasta el centro multimedia. Hablemos ahora de las novedades para el modelo 2024. Lo que es obvio, se trata de un producto totalmente nuevo y séptima generación, el cual será lanzado a mediados del año 2023. Contará con diferentes configuraciones EcoBoost, EcoBoost Premium, GT, GT Premium y Dark Horse o caballo negro. Estas de aquí van desde los $30,000 hasta los $55,000. Dark Horse cuenta con la configuración Coyote, pero entrega 500 caballos de potencia. Esto es una diferencia realmente interesante dentro de la característica de Ford Performance Packs. Ahora bien, el Performance Packs integra un diferencial de deslizamiento limitado Torsen, ruedas y neumáticos más anchos, frenos Brembo más grandes y una suspensión de amortiguación activa MagnaRide. Cuando hablamos de los asientos, están firmados por Recaro. También cuenta con un esquema de escape activo. Una de las cosas impresionantes de este vehículo es que en esta ocasión es capaz de derraparse. Cuenta con un esquema de freno electrónico, pero de forma manual. O más bien, continuando de forma manual, pero totalmente electrónico. Con la acción de esta palanca, el Ford Mustang es fácil que pueda derrapar. Así que quienes quieren sentir esta sensación de drift, pues lo pueden hacer con el nuevo Ford Mustang séptima generación. Ahora bien, hablemos de las joyas de la corona. El nuevo Ford Mustang viene con un motor de serie EcoBoost turboalimentado de 2.3 litros. Es mejorado, 300 caballos de potencia. Este de aquí está enlazado directamente a una transmisión automática de 10 velocidades. La versión Coyote V8 5 litros contará con dos cajas de velocidades, 10 automática y mecánica de 6. La última generación de este Coyote V8 entregaba 400 caballos de potencia y 420 libras pie de torque. Sin embargo, en esta ocasión está alrededor de los 480. Y cuando hablamos de la versión más especializada, V8 5 litros GT, para el modelo Mustang Dark Horse, es de 500 caballos. Además, Ford añadió que esta configuración de aquí agrega partes vitales del corazón de las bielas del Ford Mustang Shelby GT 500 de 760 caballos. Así que posiblemente puedas modificar esta configuración V8 5 litros para el GT Mustang Dark Horse. ¿Quién lo creería? Pero ahí hay bastante potencia que le puedes exprimir a esta configuración. En cuanto a consumo de combustible, según EPA Consumos actualmente bajo los laboratorios en Estados Unidos, estaría alrededor de los 45 o 50 kilómetros por cada galón. Y esto es ridículo, no les creo. Posiblemente el bloque 2.3 litros y 300 caballos tenga este rendimiento. Pero el V8, ni hablar. En cuanto a esquema de seguridad, se trata de un producto con control crucero adaptativo estándar, alerta de cambio de carril y asistente para mantenerte en el mismo. Además, mitigación de baches activa, incluido con el paquete Performance. Lo que es obvio, cada Mustang viene de serie con Copilot 360 para la marca, detección de peatones, animales ciclistas y frenado automático. Así que en esta última generación, no te perderás la seguridad de este producto. Por último, para infoentretenimiento y conectividad a pantalla de 12.3 pulgadas, esta de aquí es curva, incluye SIM 4.0. Android Auto y Apple CarPlay vienen de serie en este sistema. Además, cargador de teléfonos inteligentes totalmente inalámbrico. Contamos con Amazon Alexa, Ford Streaming, comandos por voz para presionar botones y otras acciones de este producto. Además, la capacidad de software Ford PowerApp. Esto permite actualizaciones inalámbricas para mejores y posteriores software del funcionamiento de este vehículo. Bueno señores, esta es toda la información y todo lo que debes saber del nuevo Ford Mustang 2024. Un producto que saldrá a venta el próximo año desde las versiones EcoBoost $30,000 y $55,000 Dark Horse. ¿Qué te parece el nuevo Ford Mustang 2024? No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión. Así que nos vemos en un próximo próximo año.